Hoy en Informe 11, este oficial de tránsito se hizo famoso al dejarse crecer la barba. Ahora es el buquelético. Además, póngale ojo a las tomas desde el aire, es hora de adivinar dónde estamos. También, su jardín se pintó de morado y por eso es el que más visitan. Y conozca con nosotros la historia de María, la reina del naipe. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Y qué bueno, qué dicho que nos están acompañando porque hoy tenemos un programa muy especial. Ya tuvimos ahí una pequeña muestra de lo que disfrutaremos esta noche y es un programa, pero así, de lujo. Es más, ya aquí nuestro querido realizador Chavito nos acaba de adelantar y decir, chiquillas, verás qué lindas que están las historias del día de hoy. Así que no nos hacemos esperar más. Arrancamos con esta primera porque para poder hablar de Don Alfredo hay que remontarnos un poquito hacia atrás, en un momento histórico, porque cuando él decide venirse para Costa Rica, dejando Cuba, en ese momento estaba la revolución en su punto más fuerte, en lo más y mejor podríamos decir. Sí, en lo más y mejor. ¿Y cuál fue su destino? Sí, Costa Rica fue su destino. Y aquí, según él nos cuenta y nos afirma, ha sido muy feliz, pero dijo, bueno, yo está bien, me voy a Costa Rica, pero no puedo dejar de lado mi pasión. Mi pasión por coleccionar gallinas. Escuchó bien, de hecho yo ahora cuando estaba leyéndome el guión, yo decía, ¿qué? ¿Gallinas? Pero sí, parece que es un coleccionador de gallinas. Qué lindo, ¿verdad? Poder conocer que para esta vida hay un montón de gustos, hay un montón de aficiones también. Y en el caso de Don Alfredo, que lo trajimos importado desde Cuba, nos va a enseñar su colección de gallinas. Don Alfredo es originario de Camagüey, Cuba. Ahí comenzó a tener una pasión por las gallinas. Y ahora ya pensionado, vive en una montaña en Bellavista de Guápiles, donde reproduce cerca de 17 variedades. Yo soy un tipo muy naturalista y disfruto la vida de ver explosionar un huevo y salir un pollito, ¡ay! Salió un chiricano. Si ve ahí, es una raza original de la India. El plaza que es blanco y negro está allí. Este otro verdoso se llama el color limón. Y hay otro que es dorado, que anda por ahí. Debajo y en los alrededores de su casa, las gallinas de diferentes tamaños y colores cantan sin cesar. Incluso Don Alfredo llegó a tener cerca de 200. Es una música, pero para mí es agradable. ¿Y a qué horas? No la siento. Empiezan como a las 4 de la mañana. Empieza una, uno, y actos seguidos hace un coro. Todos van contestando. No se queda nadie callado. Y se cree que es una manera de marcar territorio. En esta jaula, Don Alfredo, guarda uno de sus tesoros. O al menos varios. Son pequeñitos. Creo que pueden ser como así. Tenemos una variedad que son... Estos no son puros, pero están bastante reducidos de tamaño. Son aztecas. Una gallinita chiquitita. Pequeñita, gallinita. Y esta ya es vieja. Sí, sí, adulta. Ahora le dicen zanconas. Es la clásica chompolona. Esto en el vecino país de Nicaragua son muy comunes. Esa gallinona es grande. Por ejemplo, el padre de esta gallina, que ya me lo mató un zorro hace 3 días, pesaba 6 kilos y medio. Don Alfredo colecciona gallinas, pero también las vende. Eso sí, no son nada fáciles de adquirir cuando se quiere un buen ejemplar. Generalmente los huevos, los ponen huevos verdes. Esta no tiene cola. Es la madre de aquella que viste. Esta raza es araucana. De la arauca vibrador. Y la variedad de ellas, una de las distinciones que tienen es que generalmente son bonas, con barba. ¿Tiene barba? Tiene barba. Estos son los japoneses, son nagasaki. ¿Cuáles son japoneses? Nagasaki, son muy interesantes. Yo me llamo Alfredo Reyes Alvarez y llegué aquí el 7 de octubre de 1977. En ese momento llegué cubano y ahora está conociendo un tico. Para don Alfredo, vivir al lado de sus gallinas es como estar en el paraíso. Donde cacarear después de poner un huevo es música para sus oídos. Vea usted, si pensaba que solamente había un modelo de gallina, ya con don Alfredo nos dejó clarísimo que no, que hasta diferentes nacionalidades, muy linda esa que viene desde la India, ¿verdad? Vean qué interesante cómo aprendimos con don Alfredo y qué interesante cómo él se apasiona por las mismas, ¿verdad? Porque el temperamento o el comportamiento de cada una es completamente diferente. Él, de hecho, se dedica a comprar y a vender gallinas. Y lejos de estresarlo, cuando empiezan a cantar a las 4 de la mañana, dice que a él le fascina, que a él le encanta. Yo digo, Dios mío, ¿cómo hace, verdad? Para que a uno le encante que lo desperten así a las 4 de la mañana. Pero bueno, definitivamente él tiene mucha pasión y mucho amor por las gallinas. Algo que tenía desde siempre y que se trajo desde su natal, Cuba, hasta Costa Rica. ¿Sabes algo que dijo don Alfredo? Que yo dije, qué bonito poder tener esa capacidad de asombro siempre. Que dice que cada vez que nace un pollito, que lo ve eclosionar, que va rompiendo, el huevo, para él es como emocionante, muy emocionante. Es como volver a ver el inicio de una nueva vida, ¿verdad? Y en ese momento está otra vez viviendo un nuevo comienzo. Yo creo que a veces nos falta eso, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto y para don Alfredo, que tiene tantos años en eso, podría decir, pollito van, pollito viene, un pollo más, un pollo menos. Pero no, él está ahí pendiente de ese momento, admirando el poder de la naturaleza, manifestado en un huevito, con un pollito. Ay, sí, qué cierto eso que decís. Yo creo que los seres humanos, si no perdiéramos esa capacidad de sorprendernos todos los días, seríamos muchísimo más felices. Y a veces esa capacidad la desarrollan personas que han estado muy cerca de la muerte, que han pasado por mucha adversidad. A veces personas que están muy llenas de fe. Pero qué bonito de verdad no perder esa capacidad de dejarnos sorprender todos los días y de ver todas las grandes cosas como lo que es, ¿verdad? Una cosa grande, majestuosa, un regalo de Dios. Así que lo felicitamos, don Alfredo. Y ahora pues vamos a conocer una historia de inspiración. Sí, señores, porque a veces la adversidad justamente nos juega una mala pasada. Pero muchas veces justamente esa adversidad hace que tomemos el toro por los cuernos y que salgamos adelante. Yo creo que no hay nadie en esta vida que le den un manualito y que le digan, vea, cuando usted enfrente un diagnóstico terrible, esto es lo que hay que hacer. Cuando usted además reciba la noticia de que quedó sin empleo, entonces sigue el paso A, B y C. No, no existe. Todos tenemos que aprender a navegar en este mundo con las herramientas que tenemos. Y yo creo que a veces decimos, bueno, que venga uno, pero a veces se nos juntan. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Andrea y a Marvin, que es lo que vamos a conocer a continuación. Pero su lucha logró revertir un momento difícil, más bien para poder alcanzar el sueño. Bueno, y es que justamente ni el desempleo ni el cáncer los detuvo con un emprendimiento que tiene que ver con tortillas y queso. Así que nos fuimos a conocerlos y que nos cuenten de este proyecto que sabe, miren, delicioso. En mayo del año pasado me diagnostican un tumor maligno. Y me pasó un accidente ahí con monta carga. Señor, tenemos que alquilar, tenemos dos hijos, ¿qué van a hacer de ellos? Dios lo bendiga, que los ángeles de Gioacampen y moren al reo suyo. Te amo. Tortillitas, vecino y chitas, y ando tamalito asado. Este es mi machetico, es mi machetico, de lo cual, ya y, como le explicaba antes, le traigo sustento a mis hijos. Y me pasó un accidente ahí con monta carga, entonces me fracturé la parte de la clavícula. Y desde ahí he tenido problemas para conseguir empleo, a lo cual se me dificulta. Entonces le digo yo a él, Dios nos dio dones y talentos, voy a hacer tortillos. Y se me quedan así, como tortillas. Qué rico, qué rico, qué delicioso. ¿Y el tamalito? Nos venimos para Guapiles. Poco a poco sacó 20 paquetes de tortillas. Mi esposa eran sin queso, sencillas, y se fueron rapidísimo. En mayo del año pasado, me diagnostican un tumor maligno en el dedo de la mano izquierda. Era un lunar que se había adherido a la uña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Se me vino nada más eso. Yo le decía, señor, tenemos que alquilar. Tenemos dos hijos. ¿Qué van a hacer de ellos? Y me quedo rato de saber que, por medio de esto, traigo sustento para mis hijos. Ojalá es un techo donde ellos puedan vivir, traerles comida. Y lo más principal, que era mi esposa bien. Sin embargo, siempre hubo como esa fortaleza. Y yo le decía al señor, padre, tú eres el que nos das la vida. Y de la misma manera, tú nos las mandas a quitar a nosotros. A mí no me va a llevar ninguna enfermedad. A mí me llevas tú. Y así como hago ahorita, me limpié las lágrimas. Y le dije, vamos para adelante. Me tuvieron que hacer la bióxida, una bióxida bastante severa, ¿verdad? Y fuerte. La recuperación fue un poquito más dura que la amputación, ¿verdad? Y esperar que todo eso cicatrizara y todo el proceso fue bastante largo. Entonces no podían cocinar, o sea, no podían hacer tortillas. Aunque yo quisiera, no podía. Se nos varó las tortillas. Entonces, yo como soy medio imperactivo, me gusta andar trabajando. Ganándome la platica honradamente. Le pedí a un amigo mío que es panadero. Que me hiciera el favor de darme repostería para salir a trabajar. Que va limpiecita. Todo se ve muy rico, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, es muy rica la repostería. Me la hace un amigo que se llama Michael. Y mis amigos, si ustedes supieran lo rico que huelen esas tortillas con cafecitos tan espectaculares para la tarde. Me imagino que es cuando más se van. Pues Dios siempre nos toma como instrumentos y Michael fue el puente de bendición para nosotros y su esposa. Y empieza Alex con la repostería también. Que me decían, tiene comprometido hasta el hombro. Y yo decía, no. En el nombre de Jesús yo estoy sano, yo estoy bien. Y es solo el dedo, y solo el dedo. Y aquí está. He probado tortillas de tortillas, pero es... Ah, fantástica. Solo el tortillo de la cuarta. Ah, ¿ya lo he visto? ¡No, no, no! Lo importante, la misión es... Correcto. ¿Sabes qué le digo a la gente siempre? Y le digo a mi esposa. Que lo que nos compran, no solo los alimenten físicamente, sino también espiritualmente a las personas. Y le agradezco de verdad, infinitamente a Dios, que es el que me pone clientes, acá en Guapiles y alrededores. La única fortaleza es Dios. Y aunque tengan problemas de salud alguna persona, nunca se dejen caer. Yo siempre le digo que los guerreros o los valientes no son solo los que les va bien. Los valientes son los que se levantan. Yo siempre le digo a esa gente, no importa las veces que usted caiga, es importante levantarse. Entonces, no hay que decir cuán grande es la enfermedad, cuán grande es nuestro Dios. Marvin y Andrea, bueno, su historia realmente nos conmovió, pero yo creo que Dios utiliza a las personas para hablarnos, a las pruebas para hablarnos, y sé que Dios los está utilizando hoy a ustedes dos para hablarnos a muchísimos de nosotros, a muchos televidentes. Yo le decía a Ginés, ahora que veíamos esta historia, y le decía, sinceramente, hasta con estas palabras así, coloquiales, yo le decía, qué increíble cómo hay gente que la pulsea, de verdad, hay gente que la pulsea, porque volvemos a lo mismo. Ellos podrían estar en la otra posición de que, ay, no, es que viera lo que a mí me pasó, y verdad, y tratando de vivir, aunque suene feo decirlo, de la pura caridad o de la lástima de la gente. Y no, ellos tomaron las riendas de su vida y decidieron salir adelante, por supuesto, poniendo a Dios de primero, que yo creo que eso es fundamental, eso es lo más importante, porque cuando ya uno no tiene fuerzas como humano para seguir luchando, ahí es donde llega Dios y le hace aún así, pa, todo el impulso del mundo, para que se coman el mundo justamente. Y sabemos que sus hijos están aprendiendo de grandes seres humanos, les está dando un ejemplo, bueno, les están dando un ejemplo, que son muy dichosos sus hijos, de verdad, de tenerlos como padres, de ver que son tan luchadores, tan fuertes, tan pulseadores. Aquí tenemos el corazón hecho un puñito, Andrea y Marvin, ¿verdad?, viendo su historia, porque aunque tal vez no hayamos vivido exactamente el mismo diagnóstico o la misma situación con tantas responsabilidades como ustedes, realmente uno también recuerda esos momentos difíciles, y yo lo que les puedo decir es que qué lindo que se tengan uno al otro, porque también es un ejemplo de lo que es el amor verdadero, el amor real, acabamos de pasar el 14 de febrero y sí, muy lindas, que las rositas, que las salidas a comer y las maripositas y los corazoncitos, pero el amor, el amor está en esos momentos difíciles, de decir, aquí estoy. Y si nos toca llenarnos de barro los dos juntos, vamos los dos juntos. De estas salimos, y que Dios nada más nos guíe, nos dé el camino, pero de aquí salimos, los cuatro de este hogar, bendecidos y fortalecidos. En esta vida, cuando aparecen esas situaciones, sí, hay dos caminos, como bien decía Lu, o uno decide victimizarse y esperar a que la vida te lleve a un lugar, no sé, no sé, eso puede ser que nunca pase, además te puedes quedar ahí hundido en esa oscuridad, o puedes decir, aquí me agarro de Dios y voy a hacer que de esta experiencia, mi corazón, mi vida y los que están alrededor mío, sean mejores personas. Y yo creo que ustedes van por ese camino. Yo nada más me saboreo esas tortillitas de queso, esa reposería, creo que así estábamos todos. También se queda uno pensando en cuántas personas que uno ve en la calle, que le están pulseando, como lo hace Don Marvin, tiene una historia. Así también, ¿verdad? Que uno dice, wow, hay que, aunque sea una sonrisa, tal vez no tenemos en ese momento el dinerito para comprarles o no podemos, pero uno no sabe lo que hay detrás de esa historia también de trabajo. Qué bonito eso que decís, porque a veces sucede mucho con la gente que tiende a vender sus productos en la calle, ¿verdad? Que llega y se acerca a un carro y las personas le cierran la ventana o le vuelven la cara. O le dicen, hey, busca el trabajo. Y tal vez esa sea su única forma o su única posibilidad de ingreso hacia la familia. No está robando, está pulseándola, está vendiendo un producto. Si usted no quiere o no puede comprar en ese momento, sonríale y dígale, no, muchísimas gracias. Pero son seres humanos que están llevando también una procesión por dentro. Así que tratemos a todos con amor, con respeto. Y Marvin y Andrea sigan siendo inspiración, no solo para sus hijos, sino para toda Costa Rica. Que Dios los bendiga y que les siga pues regalando salud, mucha, mucha salud. Y que ese negocio termine de ser un éxito. Yo me imagino que ya la próxima vez que los visitemos, los vamos a encontrar como ya en su puestito, ¿verdad? Con varios trabajadores. Que Dios les multiplique, en este caso no el pan, las tortillas. Así vamos, así. Bueno, y ahora nos vamos a venir para el centro de la capital, porque vamos a visitar o a conocer un poquito más de un rostro que a lo mejor usted lo ha visto en alguna entrevista aquí en Noticias Repreterio. Usted dice, qué raro, a mí como que se me parece a alguien, como que me recuerda a una persona muy conocida a nivel mundial. No sé, ¿puede ser? Bueno, es que dicen, dicen, dicen por ahí las malas lenguas que aquí en Costa Rica está el doble de Bukele. Sí, entonces usted lo vio por ahí en San José y dijo, ¿será Bukele? Ay, Dios santo. ¿O no? Bueno, puede que sea el doble más bien. Sí, porque además anda muy bien vestido, con traje oficial y todo. Así que si usted en algún momento se ha confundido con el presidente de El Salvador, pues puede que no sea el único. Vamos a conocer al Bukele Tico. Buenos días, caballero. Sí, señor. Permítame la licencia, la atención y la identidad. Con mucho gusto. Como el Bukele Tico, así han bautizado a Steven Ramírez, el oficial de tránsito más famoso del país. A mediados aproximadamente del año pasado, del 2023, yo no utilizaba barba y me la empecé a dejar. Y de ahí empezó algún creativo por ahí con TikTok. Cuando iba a jugarme la con restricción de placa, pero me entero que Bukele consiguió brete de tráfico en Costa Rica. Y ya me empezó a pasar también en la calle cuando abordo la gente que, ah, es que usted es el que sale ahí en la tele dando las declaraciones. Y es vacilón porque las personas reaccionan de una manera muy bonita. ¿Usted sí se ve el parecido? Vieras que yo sí noto el parecido en algunas fotos, en algunos ángulos. Tal vez porque, no sé, tal vez, es como mi percepción. Sí he notado que las personas, obviamente sí me comparan mucho más, pero es por eso. Tal vez como que uno dice, bueno, sí, bueno, no, si lo vemos desde aquí. Pero en algunas sí, en algunas como esa que le mostré, yo digo, bueno, sí, ahí sí podría pasar por él, la verdad. Si se quita la barba hasta ahí, llegó. Sí, posiblemente, porque es como las fracciones que, bueno, yo sí noto que mis ojos, mis pestañas, mis cejas, tal vez la forma de mi rostro hacen un parecido. Y obviamente lo complementa el hecho de utilizar barba, ¿verdad? Porque es como la parte más objetiva de la comparación. Tengo una anécdota de estar en un control muy similar al que tenemos acá. Y una señora para su vehículo en media calle y no le dice el señal de parada para decirme que quería una foto ahí conmigo. Y todo el mundo pitándole ahí de que siguiera, bueno, ahí se le complació a la señora. Yo tengo un compañero muy famoso, me mandan fotos, me dicen comentarios que el bukeletico, que quieren una foto, que hasta qué guapo, que se los presente. No es la primera vez que Steven se hace famoso en su gremio. Hace unos años atrás se hizo viral al escoltar una ambulancia con un bebé en condición grave hasta el hospital de niños. Tengo siete años de servicio. Realmente puedo decir que realizo lo que desde niño quise. Desde niño yo siempre jugaba con carritos, de ser policía de tránsito. Gracias a Dios se me realiza el sueño. Y hoy por hoy lo ejerzo con mucha pasión, con dedicación. La mayoría dirá que es igualito a Bukele, otros tal vez que no tanto. Lo que sí es cierto es que Steven es un oficial comprometido con su labor y quien sin ser presidente lucha por su país. ¿Ustedes qué dicen? ¿Del 1 a 10 cuánto se parece? Yo le pongo el 10, yo le pongo 11 más bien. Sí, sí. Bueno, yo digo que es 9.5 porque si le quitamos la barba ahí podríamos notar ciertas diferencias. A ver, hay que ver la diferencia. Sí, pero es que todo, hasta el ojito, que es como almendrado, como al final como un poquitito hacia abajo, es idéntico. Es idéntico, sí. Ahora, sería interesantísimo. Yo no sé si ha ido a El Salvador, pero qué interesante sería como, no sé, ponerlo ahí a caminar por las calles y de pronto, no sé, si le dirán o confundirá más de uno. Sí, lo que pasa es que qué sustillo, ¿verdad? Porque sí, hay muchas, hay personas que sienten cierta afinidad con Bukele, otros que no tanto, entonces hay que decidir muy bien a dónde lo mandamos a pasear. Ah, sí, sí. ¿A vos alguna vez te han comparado así con alguien? No, yo creo que no, yo creo que no, para ver. No, no, no. ¿A vos? Una vez veras que sí. ¿Con quién? Había quedado, pero estamos hablando como del año 2000, algo, como 2006, 2007, imagínate, hace más de 20 años que había quedado de Miss Universo una muchacha lindísima de China. Y entonces ponían las fotos, ¿verdad? Ay, qué bueno, bueno. Ajá, por los ojitos achinados, ¿verdad? Y yo decía, yo siento que no me parezco en nada, ojalá tuviera yo ese cuerpazo más bien, ¿verdad? Ojalá, pero sí, yo recuerdo que ahí, hasta en la teja me sacaron. Dicen, ¿en serio? Sí. Es que dicen que uno tiene un gemelo en algún lado. En algún lado, ¿verdad? Entonces, quien quita un quita y más bien ella, ella te copió esos rasgos. Yo creo que sí, porque yo le llevo unos añitos más bien. Es cierto. Bueno, ahora que vos lo decís, cuando tenía el cabello más largo y también cuando lo tenía como cobrizo, en una foto que aparecía mía como muy cerca, digamos en primer plano, me decían que a Bárbara Morio, es una actriz mexicana. Sí, es cierto. Porque tiene como ojitos así claros también y tiene el pelito colocho. La de la novela, esa hembra es mala, esa hembra se daña. De Ruiz, Ruiz. Ya me acordé, de Ruiz. De Ruiz, santo Dios, sí. Pero, ve, Lucia era la versión buena. Yo soy la versión buena, eso sí. Pero no, qué bonito ver también como Steven, independientemente de si ustedes consideran que se parece o no se parece a Bukele, nos encanta ver que ejerce su trabajo con muchísima pasión y que nos comparte eso, ¿verdad? Que siempre había querido ser policía de tránsito, que logró llevar a cabo su sueño y que hoy lo ejerce con mucha dedicación y con mucha responsabilidad. Y bueno, esto de parecerse a Bukele parece que le ha traído también cosas muy buenas para su vida. Así es, así que si se lo topa en la calle, se llama Steven, pero le puede decir Preci Bukele por cualquier cosa. Bueno, y ahora nos vamos a ir a volar un ratito, porque ustedes saben que nos encanta llevarlos a conocer, descubrir rinconcitos, pero sobre todo, que adivinen, ¿dónde estamos? Ah, sí, ¿dónde estaremos en esta ocasión? Vamos a pedir aquí a nuestros compañeros que nos tiren las imágenes para ver si ustedes logran determinar en qué zona de Costa Rica estamos. No sé, pero qué lindos son esos árboles de Robles Habana, si no me equivoco, ya floreaditos, se ven hermosos, un lugar muy planito. ¿Podríamos estar hablando como de algún sector tipo llanura de nuestro país? Sí, puede ser una llanura, porque sí, al puro alrededor está la montañita. Ojo a la iglesia, ahí está la iglesia, pongan. Diría Ginés, esa iglesia es crucial, diría. Exactamente, es que hay como lugares emblemáticos. Diría Ginés, esa cancha es crucial también. ¿Qué tendrán sembrado? No me parece café. No, no, no parece café. Pero sí hay muchos sembradíos, ¿verdad? Ajá, hay una zona agrícola bastante fuerte, pero también hay un pueblo bastante desarrollado. Vea qué montón de casas. A ver, ¿dónde estaremos? Vean, les extendemos una invitación. Que ingresen a nuestro Facebook en este momento. Ahí ustedes buscan estas imágenes y nos comentan ahí debajo, debajito, ¿dónde creen que estamos? A ver, al final les hacemos un quiz o les decimos cómo salieron más bien en el quiz. Yo no tengo ni la más mínima idea, así que mejor ya no les doy ni pista ni nada, porque más bien los enredo y los llevo a perder por otro lado. Pero la que sí tiene muchísima suerte es la protagonista que vamos a descubrir en la siguiente historia, porque dice que Doña Flor siempre anda un as bajo la manga. A ella la conocimos en San Antonio de Barranca, allá en Naranjo. Y dicen que sí, que siempre tiene mucha suerte. Y eso del as, bueno, dice que le encanta tenerlo bajo la manga. Pero además, Doña Flor, vela siempre porque no se pierda una tradición que entretiene, que ayuda, miren, también a las destrezas aquí mentales. Y ella dice ser la primera en hacerlo. Vamos a descubrir de qué se trata. En la zona de San Antonio de Barranca, en Naranjo, existe una dama que tiene un as bajo la manga. Aunque Doña Flor realiza ciertas actividades del hogar, aprovecha las visitas para... Es cierto que tengo un as bajo la manga, pero lo reto para que vean que es cierto. Al lado izquierdo se prepara Informe 11. Al lado derecho, Doña Flor. Listos para competir con el naipe. ¿Y quién dijo miedo, Doña Flor? Ahora sí estoy listo para el reto. Sí, Felipe, pero no creas que vamos a jugar así. Nosotros jugamos apostado. ¿Ahí la plata? Yo la mía la tengo aquí. ¿Y de cuánto es la apuesta? Ay, de 200 pesos jugamos así. Este suavecito, pero si quiere de 500. No, 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 yo soy pobre. Aquí están, empezamos. Ya, te digo, empezamos seguro. Con 88 años de edad, es experta en el juego del ron. El juego así de vacilón, es tampoco el ser jugar. ¿Va a ir a un casino o no, tampoco? ¿Pero hay apuestas? Jugamos de 200 cuando habíamos 4, pero a veces jugamos de 100, pues así. Todo es por vacilón, todo va a pasar el rato. ¿Y si no hay plata, qué se puede apostar? Digo, los míos dicen, ya, apuesta el anillo, el reloj, lo que quiera. Esos dicen eso, pues no vacilamos, hay que apostar algo, se quita ese anillito, si ya no tiene plata, eso dice mi hermano. Aquí el que viene tiene que saber jugar y traer plata, porque ya gratis no juega. Pero no piense que esto es algo malo, porque ella ya consultó. Pienso que jugar, no creo que va a ser del diálogo. Entonces yo un día le pregunté al padre, a un padre que me convence y me dijo, tranquila, hasta yo si pudiera, jugaba a naipes, y eso es un pasatiempo, y eso es bueno, y separadamente las personas. Entonces, ¿qué? No, no, Diosito conmigo, viera que no se arroja, viera que bueno que es conmigo. ¿Me da permiso? Me da permiso y me da chance, y lo que sea. Si gané, pues gané. Y si perdí, Dios ve que solo gano, ni solo pierdo, entonces va empatadito. ¡Gané! ¡Gané! ¡Carola, flor! ¡Felicidades! La plata, y ahora la plata es mía. ¡Todo! Juega con toda su familia. Acá no hay quien no se salve. Nos hemos, como dicen, metido en el juego, pues de verdad, como una forma de compartir. Usted no me cree, ¿puedo pasar aquí esta la noche jugando? No, 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 tampoco, todos los días no tengo con quien jugar. Pero cuando suelta el naipe, toma otra cosa para compensar. Ve a la Felipe, ahí está rezando sus oraciones. ¿Y pasa así todo el día? No, reza en la mañana, porque en la tarde, pues si alguien juega naipe, si tiene con quien jugar, entonces dice que el que reza y peca empata. O sea, que está rezando primero como para pedir perdón. Primero para pedir perdón por la jugada de naipe que se ha hecho. Dale, interrumpirla, podemos. Dale, a ver. Todos los días yo rezo el día y rezo una poca de oraciones, porque aquí todos son ofrecidos a la Virgen del Carmen. ¿Pero usted por qué reza? De ahí paro. Porque el que reza, para después, por si acaso tengo que pecar, o jugar naipe y eso, entonces después el que reza y peca empata. Dicen que no hay que decir eso, pero de ahí yo pienso porque como peco después. O sea, que es un misterio por cada jugada de naipe. Ah, no, tanto no. ¿Y el que quiera venir a jugar naipe? El que quiera venir a jugar naipe, bien recibido será. Así que Luzania, Ginecita, ya lo saben, eso sí, hay que apostar. Ah, sí, sí, que traigan plata, porque sin plata no jugamos. Sin duda, Doña Flor es la dama experta en cartas, que invita a todos a jugar y revivir cómo se entretenía la familia hace un tiempo atrás. De Doña Flor, tal vez con plata no, pero con comida sí. No sé, Luz lleva unas galletas, yo llevo un pancito, no sé. Sí, un cafecito. Un cafecito y ahí, mire, vamos poniendo sobre el anillo. Sí, porque eso de que el anillo y todo me da susto, porque después pierde uno y qué. Y más con Doña Flor. No, hombre, yo guardé. ¿Qué? Yo guardé. Nos lleva año luz de ventaja en toda la parte estratégica. Pero es cierto, bueno, dos cosas que nos llamó muchísimo la atención. La parte de las cartas también es todo el pensamiento estratégico, ¿verdad? Es decir, esta carta yo me la dejo y más bien pongo esta otra y tomo una, ¿verdad? No crea, ¿verdad? Desarrolla toda una parte matemática que a lo mejor hasta espanta al alemán, al alzheimer ese, ¿verdad? Yo creo que podría ser muy, muy bueno. Y por otro lado, nos encantó, Doña Flor, que usted se fuera hasta a consultarle al sacerdote, ¿verdad? De cómo estábamos ahí con temas pecaminosos y las cartas. Y ya vimos que todo en orden, todo tranquilo. Vea, y yo le voy a decir una cosa, Doña Flor, lo hablábamos también. Ahora, es que Ginés y yo no nos quedamos calladas cada vez que estamos viendo las historias. Conversábamos ahora que el tema a veces de los pecados y esto tiende a ser un poco subjetivo. Pero yo le voy a decir una cosa. Fuera que usted pasa metida en casinos gastando toda la plata y que entonces no hay nada que comer porque todos se lo juegan. Entonces yo le diría, ay, Doña Flor, de ahí no hay que socarse la faja. Ah, pero no, ella lo hace para divertirse, para mantenerse activa. Ya todos los vecinos saben que pueden llegar, pero sí, tienen que llegar por lo menos con 200 colones por partida. Y la verdad, nos encanta verla tan feliz y que se mantiene, bueno, justamente eso, activa, dinámica, ejercitando la mente. Eso es lo que se necesita. No, ahora si Felipe llega y nos invita a una partida de cartas, ya me preocupa porque quién sabe cuántos volados le habrá agarrado a Doña Flor, que no compartió en esta historia. Bueno, yo, modesta parte, no soy tan mala, entonces yo acepto el reto. Ah, caramba, ¿en serio? Al menos, yo digo, es que yo era pulpera, acuérdate, entonces como era pulpera, entonces ahí los vecinos también llegaban y jugábamos. Qué bonito, muy bien. De todo un poco. Bueno, pero bueno, ya sabes, si usted quiere ir a jugar y divertirse, esta es una forma, pero yo le tengo una que le va a dejar muchos millones. Ay, más de 200, entonces. Uf, subieras aquí la cantidad de plata que hay, porque este año la Junta de Protección Social viene con mejores premios en los sorteos de los chances. Entonces, ponga mucha atención, los martes el premio es de 160 millones de colones entre las dos emisiones para el primer premio. Y recuerde que el valor por fracción es de mil colones, el que se jugó ayer, ¿verdad? Viene el de los viernes. El premio mayor ha subido y ahora es de 240 millones de colones. Ay, qué rico. 240 millones de colones entre las dos emisiones. El valor de la fracción es de 1500 colones. También se jugará una nueva modalidad que se llama duplicador de chances, la cual consiste en que en los sorteos de chances de martes y viernes se va a extraer un numerito adicional. ¿Numerito adicional? ¿Qué significa este numerito? Bueno, que los martes el duplicador pagará 10 mil colones por entero y los viernes 15 mil colones por entero adicional con el duplicador. Sí, así que si quieren ganarse unos milloncitos, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y con esta información que nos puso así a imaginarnos en Dubái, como siempre les decimos, nos vamos a hacer una pausa comercial. Amigos, no se vayan muy lejos porque cuando regresemos vamos a conocer a un visionario que dijo, yo voy a transformar las naranjas, los limones y las mandarinas para crear una aventura gastronómica sin precedentes. ¿Qué fue lo que hizo este caballero? Bueno, vamos a descubrirlo cuando regresemos de la pausa. ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Luis Amador Hernández. A mí todos me conocen como Luisito. Vea que calidad de cítricos producimos aquí papá. y esperen para que vean lo que nosotros preparamos con estos cítricos. Luis Amador Hernández, de 30 años y de una manera de sacarle el provecho a toda su cosecha de cítricos. Nosotros aparte de los cítricos que producimos, que aparte son de muy buena calidad, también producimos los mejores helados artesanales de la zona. Este vecino del Rosario de Desamparados elabora helados en leche de naranja, limón y mandarina. La idea fue hacer algo diferente y hacer algo con nuestros propios productos, ya que cuando hay en abundancia a veces no tenemos dónde sacar nuestros productos. Entonces, ¿qué mejor manera que hacer un producto que la cual le podemos sacar provecho? Entonces, de ahí fue donde surgió la idea de los helados. La mandarina tiende a amargar, entonces lo que nosotros hacemos para que no amargue es separar la cáscara de la pulpa primero antes de exprimirla. Los prepara sin químicos ni preservantes y no se le corta. Como todos saben lo que es el cítrico y la leche no se llevan, se cortan. Entonces, digamos una manera para que no se corte, es una receta secreta. Los ingredientes son los cítricos, leche, leche condensada, azúcar y un toque especial que Luis no nos quiso compartir, pero que dice que es el secreto para que sean deliciosos. Y si quiere probarlos, solo tiene que visitar. La Feria Nacional del Cítrico, que es envuelta a Jorco y Acerrí, 23, 24 y 25 de este mes. Para esta Feria tenemos como unos 500 helados allá en Exhibición, para que la gente los pruebe y todos de diferentes sabores. Aparte de cítricos, tenemos otros sabores más. Sí, ya tenemos pay de limón, naranja holandesa, mango cele, tenemos natilla, tenemos chocolate, bueno, en fin, son un montón de sabores. Luis y su familia se sienten orgullosos de sus helados de cítricos. Primero, porque lograron rescatar los productos que se le perdían en la finca y después porque su sabor enamora a todo aquel que los pruebe. Ay, no, mire, aquí estábamos así, mire, pegaditas a la pantalla, viendo a ver si podíamos, no sé, como agarrar de pronto ahí como algo del secreto, pero no, no vamos a tener que ir entonces allá por el sector de vuelta del Jorco a esa actividad tan bonita que tienen para el 24, 25, 26, creo que fueron las... Sí, no, que la voz de la conciencia nos corrija. Por ahí, por ahí. Para este fin de semana, nos dicen. Ah, es este fin de semana. Para este fin de semana, sí, pero vale muchísimo la pena porque Luis, ya vieron ustedes que innovó, ¿verdad?, con todos estos productos, ya está el secreto, ¿verdad?, porque Ginette decía que cómo hacía para que no se tornara amargo, ¿verdad?, del sabor, por el cítrico y la leche. Para que no se agrae la leche. Para que no se agrae la leche. Bueno, entonces se separa la cáscara, pero qué bonito saber que podemos encontrar esta variedad de productos de mango, de fresa, de naranja holandesa. De jocote, opale, de mangocele. Qué rico, ¿verdad? A darnos la vuelta, entonces, por esta feria y felicitarlo, de verdad, por esa iniciativa. Bueno, y ahora sí, nos llegó el momento de revelar el secreto, porque los tuvimos durante todo el programa pendientes para saber en dónde estamos. Por ahí yo vi algunos comentarios que sí lograron acertar los otros, no, se fueron por otro lado completamente. Igual que nosotras. Pero la verdad es que este lugar está encantador. Nos fuimos para un lugar que tiene un antes y un después, luego de que llegara a instalarse una empresa cementera. ¿Ya saben de qué lugar les estamos hablando? Bueno, les estamos hablando de Agua Caliente de Cartago. Hasta allá nos vamos en Dronde Estamos. Agua Caliente de Cartago. Bueno, llegué al lugar donde dicen que aquí el agua es caliente. Voy para ese edificio. Por aquí vamos caminando, vamos a ver cómo nos va. Voy a ver si logro llegar y si me dejan ingresar. A ver qué es la historia de ese edificio y de este pueblo, porque tiene el nombre Agua Caliente. Acompáñenos a disfrutar de esta historia aquí en Dronde Estamos por Informe 11 de las Historias. En realidad Agua Caliente se llamó hervidero y en los mapas, en los planos que tiran del pueblo, así se le identifica. Agua Caliente es por las salidas de agua caliente de las venas volcánicas que recorren subterráneamente este territorio. De las tomas de agua caliente, subterráneas volcánicas que salen acá, de ahí toma Agua Caliente el nombre. Ok, Agua Caliente lo podemos dividir en dos tiempos, antes y después de la cementera. Antes la gente, y todavía aún conseguimos, a base del barro rojo, rojizo, cerámico que hay acá, se construía, se fabricaba ladrillo, 1960-65, que está la construcción de la fábrica de cemento. Viene y mucha de la gente se dedica a trabajar, gran cantidad de gente, trabaja para la cementera de Cartago y pues tenemos muchísimo Agua Caliente, es muy importante como para nosotros no tener guías. Ok, en este edificio que se nota desde muchos lugares de Cartago, ¿verdad? Y es un edificio pues no pasa inadvertido. Se va a construir un hotel, no como el concepto que tenemos, que conocemos nosotros de hotel, el concepto es más bien medicinal, curar, curar. Nos han hecho unas charlas sobre la minerología que tiene esta agua y es una de las aguas más curativas que existe. De hecho, tenemos en el pueblo un sitio arqueológico muy importante que ya se va a comenzar a explorar y a explotar. Lo está administrando el Museo de Costa Rica y tenemos referencias de los arqueólogos del museo. Que a estas aguas venían los indios de Huarco y el Valle de Agua Caliente a las sesiones curativas de ellos, los dueños de la propiedad, y eso le dicen el palacio, porque tiene la arquitectura de un palacio, ¿verdad? Me imagino que por la arquitectura es un poco árabe, ¿verdad? Árabe no, asiática, israelita, de esas zonas. Bueno, lo logramos. Llegamos hasta este lugar tan alto, no está muy lejos del centro de Huarco Caliente. Vine preparado, me vine con abrigo, porque aquí el clima está fresquísimo, está lo más rico, está haciendo viento, como pueden ver. Y de esta manera conocimos la historia de esta construcción, de este edificio tan bonito, de este pueblo tan bonito que tiene Cartago. Los invito a que sigan disfrutando cada semana de una entrega más de Donde Estamos, aquí por Informe 11 de las Historias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Lindo lugar, Aguas, Aguascalientes de Cartago. Eso no se le olvida, que aquí también hay aguas termales y todo. Aguacaliente, Aguacaliente de Cartago. Aguacaliente de Cartago. Gracias a nuestro compañero Didier de Donde Estamos. Y vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan muy lejos, que ya casi volvemos con más aquí en Informe 11. Y regresamos, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros, pero es momento de ir así de inmediato con la artista de los cuentos, con Ana Coralia Fernández. Aquí está el cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular. Se llama El Sermón. Y se llama así porque precisamente había un predicador que se esmeró muchísimo en hacer el sermón de aquel día. Sin embargo, nadie llegó. Pasaban las horas, tocaba la campana. Pasó por ahí un perrillo, pero nadie entraba a la iglesia. De repente, entraron dos chiquitos y se sentaron. Y tres jovencillos y por allá en una banca. Y el hombre dijo, bueno, pues vamos a empezar. Y empezó. Como a medio sermón, entró una pareja y se sentó en otra de las bancas. Y allá al rato un señor entró así con una cara como perdido, pero se sentó. Nadie sabía si quería el baño o quería oír el sermón. Cuando terminó, el hombre se fue muy descorazonado a su casa. Y le dijo a su mujer, hoy ha sido el peor día de mi vida. Mira, di el sermón. Llegaron cuatro gatos a la iglesia. Para peores. Cuando salí, me asaltaron dos ladrones y me robaron hasta la Biblia. Y ahora estoy aquí preguntándome para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. La mujer lo tranquilizó y le dijo, ay papito, hay días así. Hay días en que uno ni siquiera debería levantarse. Pero pasaron 20 años y pasaron así. Un día, el predicador decidió contar esta historia. Ahí en el púlpito. Contó y contó lo mal que le había ido aquel día tan terrible que él recordaba como el peor. El peor de sus días como pastor. Sin embargo, una pareja que estaba ahí peinando canas levantó la mano y dijeron, perdone, recordamos muy bien ese día, usted sabe. Porque ese día vinimos al templo porque estábamos pasando una gran crisis. Y estábamos a punto de separarnos. Y usted nos dijo las palabras precisas. En aquel sermón, usted dijo lo que necesitábamos escuchar. Y de ahí en adelante decidimos reconsiderar nuestra decisión. Y aquí estamos. El pastor no lo podía creer. Cuando en eso, un señor solo que estaba ahí muy bien vestido con corbata y bien, levantó la mano y dijo, si viera que ese día yo también entré. Yo era aquel señor que estaba con cara como de asustado. Porque había perdido todas mis ganancias en un mal negocio. Y yo estaba tan desesperado que no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y a partir de lo que usted dijo, yo cambié mis decisiones, salí tan inspirado, pagué mis deudas y aquí estoy, un hombre de éxito y de negocios. El pastor se quedó boquiabierto. Y siguió adelante y un muchacho como cuarentón le dijo, el pastor viera que yo era uno de los jóvenes que entró al templo, que le estábamos esperando para asaltarlo. Y de hecho, aquí traigo su Biblia. Y es una Biblia vieja, ya toda arrugadilla y ahumada por el tiempo. De manera que el hombre comprendió que no es lo que hacemos hoy, es cómo impactamos a los demás. Cómo impactamos a los demás con palabras de sabiduría, con honestidad, con las ganas de que la gente no venga y nos escuche y nos aplauda y diga, qué gran predicador es aquel. Sino en silencio. Porque es en silencio como actúa la mano de Dios en la vida de todos nosotros. Y ya que los tenemos ahí en ese punto de introspección, gracias a Ana Correale Fernández, ¿qué tal si vamos a dar una miradita de lo que vamos a tener mañana en el programa? Un nuevo tour le cobra a los extranjeros para que limpien nuestras playas. No se lo pierda, jueves 9 de la noche, Informe 11. Bueno, amigos, y con esta invitación, con este entremés, no sé si se dice así, pero si no, yo los invité a aquí. Abre bocas. Con este abre bocas suena más bonito. Los esperamos mañana a partir de las 9 en punto. Los queremos muchísimo. Que Dios los bendiga. Ya está en ese 11. Buenas noches, que descanse.